Gente bonita, lo prometido es deuda y quiero compartirles cómo pueden elaborar un panquecito de avena con plátano súper delicioso y en unos cuantos minutos. Así es, pues hay ocasiones en que nos llega visita inesperada o simplemente hay un antojo en casa como en estos días acá en Monterrey que está nublado y comienza a llover de repente. Y pues bueno, dices, ay, qué antojo de un panecito con cafecito o leche o lo que sea de tu preferencia. Hay gente que lo toma con té, se creen muy ingleses, yo creo. Pero es súper delicioso, súper sencillo, con sólo siete ingredientes y yo lo preparo en siete minutos. En el micro, ni siquiera necesitas hornear ni hacerlo, o sea, no utilizar la estufa para nada. En el microondas lo hago de una forma muy, muy fácil en un recipiente como este, un refractario de este tipo, que tampoco tienes que comprar un refractario así como que muy especial. Este es un recipiente para guardar cosas en el refri, así es que te sirve bastante bien. Y obviamente dependerá del recipiente que tú uses para prepararlo, dependerá cuánto tiempo tenga que estar en el micro. Si tú lo haces, por ejemplo, esta misma mezcla la puedes poner en dos tazas individuales, como a un poquito más arriba de media taza, quizá tres cuartos de taza, puedes llenarlo. Lo metes a dos, tres minutos en el micro por taza y es espectacular el resultado. Lo otro lo puedes comer hasta con cuchara y le puedes poner los toppings que tú quieras. Es algo padre, pero por esta ocasión les voy a enseñar cómo yo lo hago en un recipiente como este. Y les digo esos siete ingredientes que les comentaba. ¿Cuáles son? Veamos. El primero de los ingredientes obviamente pues es la avena porque es un pan de avena. Entonces tenemos aquí avena, puede ser en copos, porque lo vamos a moler, todo esto va a ir a la licuadora. Puede ser en copos, yo en este caso lo tengo ya como harina porque les he compartido de tortillas de harina de avena. Entonces generalmente yo ya tengo todo preparado en harina, pero puede ser en copos, igual lo vamos a moler. Y vamos poniendo todo en el micro. Yo tengo ya aquí algunas cositas porque obviamente no cabían todo en los recipientes pequeños. Si puse una parte aquí del plátano y de la leche. Pero aquí mismo podemos ir poniendo, ponemos dos tercios de taza de avena en hojuelas. Entonces, dos plátanos maduros. Entre más maduros, más dulce será porque esto no lleva azúcar adicional. Entonces, este, tener en cuenta que entre más maduros, más dulce será para ustedes. A mí, en lo particular, no me gusta que esté muy maduro. No lo puedo poner más verde para que me sepa bien, pero este, no lo pongo yo tan maduro. Hay gente que lo prepara con un plátano, ya con la cáscara bastante café. Cada quien a su gusto. Tenemos, les decía, dos tercios de taza de avena en hojuelas. Dos plátanos maduros. Dos huevos. Eso es muy, muy importante también. Ahorita los ponemos. Tenemos una cucharada de rexal. Media taza de leche de almendras. Ahí pueden experimentar con leche de coco, leche de la que ustedes quieran. Incluso le pueden poner leche de vaca, que sea deslactosada. Depende de lo que, de lo que ustedes necesiten. Obviamente, yo les estoy mostrando la receta tal cual para una persona que quiere llevar una dieta antiinflamatoria. Y esto les va a ayudar bastante también. Una cucharada de vainilla. Y finalmente tenemos una cucharada de canela. Y ustedes dirán, ¿cómo que finalmente si nos había dicho que también dos huevos y que ahorita los pondría? Bueno, pues aquí los tenemos también. Aquí tenemos dos huevos para añadir. Todo, todo va a la licuadora. Así, tal cual. No importa, este, en qué orden los, lo coloques aquí. Todo irá a la licuadora. Y esto, procurando que esté un buen tiempo licuando para que quede muy, muy bien mezclado. Traten que sea más de un minuto mínimo o un poquito más para que les quede bastante, bastante bien. ¿Ok? Entonces, seguimos con esto. Esto me hace recordar épocas. Recetas maravillosas. Antaño teníamos un programa de revista con mi amiga Karen y Elizondo. Y su servidora era encargada de la sección de cocina. Entonces, así preparábamos recetas mientras les compartía algunas porciones de la Biblia. Y estaba interesante la propuesta y todo lo que pudimos hacer en ese tiempo fue realmente maravilloso. Entonces, ¿qué otra cosita vamos a necesitar para esto? Bueno, necesitamos un molde cuadrado. Déjenme ponerles aquí la tapa abajo para que se pueda apreciar mejor. Tenemos este molde que queda cuadrado. Yo utilizo mantequilla de este tipo, que es mantequilla clarificada. Deliciosa, por cierto. Y les recomiendo que engracen su molde solamente de la base. No se necesita de las orillas porque al cocinarse se encoge un poquito y solito se va a despegar. Pero ponen un tilín, como dirían en algunas partes. Es solamente un poquitito y lo esparcen muy bien en la base. Y si son como yo, pues se comen lo que quede aquí. Ay, a mí me encantaba cuando mi mamá nos preparaba panes o repostería en general. Y nos permitía comer luego, cuando ya servía todo, que la espátula quedaba de la masa. Uf, eso era delicioso. Bueno, ya tenemos todo aquí muy bien puesto. Y entonces tenemos nuestra mezcla. Me gusta mucho utilizar este tipo de cucharas, panarranitas. Y pones toda la mezcla que quede bien esparcida aquí. Después de que lo tengas, les recomiendo que lo dejen reposar unos 5 minutos, por lo menos, antes de meterlo al microondas. Se terminan de integrar todos los ingredientes y reposan muy bien aquí en la base. Se asientan muy bien. Y va a quedar maravilloso. Queda tan delicioso. Tengo preparado ya también nuez. A mí me encanta con nuez. Le puedes poner nuez, almendra, trocitos de chocolate, lo que tú quieras. Pero a mí me encanta con nuez. Y ya teniendo todo listo, pues miren nada más, qué chulada, qué maravilla. No se llena todo. Si se fijan que queda un espacio suficiente. Esto les recomiendo que en el micro lo cubran. Si no lo cubren, se les va a levantar. Se les va a levantar del centro. Y bueno, si tiene que ser así, pues no importa gran cosa. Pero si lo pueden cubrir con algo que tenga algo perforado o X, para que les quede parejito. Voy por la nuez. Te regreso. Y bueno, ya teniendo esta mezcla, le ponemos la nuez que ya tenemos previamente picada. O podemos comprarla, si la puedes comprar en pedacería, como le llaman, pues también es bueno. Si no, pues a cortarla en casa. A cortarla en casa. Puedes ponerle solamente para decorar o puedes ponerle un poquito más para que también tenga, se mezcle en la masa. Vamos un poquito para acá. Le da un sabor muy rico. Si lo vas a querer también en la masa, pues le das un poquito movimiento aquí para que se baje tantito. Al dejarla reposando los cinco minutos que te digo, ayuda también para que se asiente la nuez. Ah, ya se me hizo ojo en la boca a ustedes, ¿no? Y le ponemos un poquito más para decorar. ¡Qué delicioso! Se nota que me gusta, ¿verdad? Me gusta la nuez. ¡Ay, qué rico! Cuando comenzaba a hacer frío en mi natal, Monclova, mi papá nos llevaba nueces para que comenzáramos a partirlas y a sacar los corazones y todo, porque cuando era época ya de apalear los nogales, pues la venta de nueces ahí en Monclova se pone padrísima. Mi papá ya nada más llegaba con nueces y ya sabíamos que quería que comenzáramos a sacar los corazones y mi mamá de ahí en adelante era de estar cocinando pasteles, empanadas, galletas, hojarascas, etcétera, etcétera, etcétera. Le recuerdo los ingredientes, ¿sí? Tenemos dos tazas de avena en hojuelas, dos plátanos maduros, dos huevos, una cucharada de royal o de rexal, media taza de leche de almendras, una cucharadita de vainilla y una... perdón, no una cucharadita, una cucharada de vainilla y una cuchara también de canela. Todo esto se va a la licuadora, lo... lo viertes como por un minuto mínimo y luego ya lo... lo viertes sobre... no sobre, lo viertes dentro del molde, que es de tu preferencia. Les decía, puede ser en las tazas también, que queda muy, muy padre. Y... eh... pues bueno, listo. Se va al micro. Siete minutos en un molde como este. Si es en una taza, de dos a tres minutos. Recuerden siempre... eh... la ventaja que tenemos al introducir un palillo. Si este sale seco, es que ya está. Si sale húmedo, lo ponemos un poquito más hasta que... ya salga limpio y listo. ¿Ok? Vamos a llevarlo al micro. ¿Qué creen? Ya está. Ya hay que sacarlo. Pues ya quedó listo nuestro pan. Un panecito delicioso, riquísimo. Ya se me hizo agua la boca, nuevamente. aquí está ya enfriándose. ¿Recuerdan que les decía que no era necesario el... el... el engrasar las orillas? porque, eh... solita se... se despega. Entonces, eso está muy, muy rico, muy padre. Está delicioso. Y lo dejamos ahí a que se enfríe un poquito que lo podamos maniobrar. Y entonces lo... lo desmoldamos. No hay que dejarlo demasiado tiempo en el molde porque eh... se comienza a humedecer por el calor y, pues, el refractario de vidrio. Todo, de todas maneras, no tarda demasiado en enfriar. Este... esto se siente calientito, pero... pero no tanto. Eh... ya tiene aquí enfriándose unos cuantos eh... minutos. No demasiado, pero esto es porque mientras el pan estaba en el micro, yo estaba limpiando la cocina. Se trata de que cada vez que cocinamos, cuando terminamos de cocinar, también la cocina termina limpia para que ya estemos listos para sentarnos a degustar. Esos siete minutos en el micro, nosotros le avanzamos o hasta terminamos de recoger la cocina. Si no terminamos, pues, en el momento que lo ponemos a enfriar, eh... podemos nosotros terminar de... de... de limpiar. y también mientras podemos preparar café. Entonces, está padre porque podemos acomodar los tiempos. En un momento más les enseño el producto terminado. esto es así de... de... de sencillo. Está ya un poquito más frío. Lo que tienes que hacer, traes manos limpias y todo, por supuesto. Está delicia. ¡Wow! Entonces, pones tu mano, dejas que caiga. lo puedes dejar enfriar de este lado que es lo más caliente y luego voltearlo para que quede lo más eh... bonito, agradable a la vista ya para presentar. Pues, ¿qué les parece? Ya aquí también un poquito de plato para que se pueda apreciar un poco más. Y, ¿está listo? Recuerden no partirlo estando caliente. Siempre hay que esperar a que se enfríe. Tener cuidado. Este es un poquito delicado sobre todo porque está muy muy pequeño y porque yo hago las también pequeñas. Este panecito yo lo parto todo en rebanadas. No crean que me siento comérmelo todo en uno solo. y está delicioso. Miren nada más. Esponjocito delicioso flexible y desaparecerá. eso sin lugar a dudas. Y pues bueno, quería compartirles esta receta tan sencilla, tan saludable y que pudieran degustarlo también ustedes como ya se los habían compartido en Instagram. y si les ha gustado este video pues regálenos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con otros también y pues bueno, invita gente a tu casa y sorpréndelos con este panquecito panecito, panquecito, quequito tan delicioso y tan rápido de hacer. Chalón, chalón. Chalón.